Fenalco Sur de Santander viene realizando algunos cambios, dentro de ellos las nuevas instalaciones que desde el 1 de mayo están ubicadas en el Centro Comercial San Gil Plaza Local 316. Queremos invitar a todos los comerciantes, a nuestros afiliados y contarle a toda la comunidad, a todas las provincias, Comunera, Veleña y Guanintina, que Fenalco está actualmente en el Centro Comercial San Gil Plaza en la oficina 316, entonces a partir de esta semana empezaremos a brindar todos nuestros servicios desde el Centro Comercial San Gil Plaza. Para todas las personas y empresas que deseen conocer los servicios que ofrece Fenalco Sur de Santander y los afiliados que cuentan con el apoyo de este gremio, ahora podrán contar de una oficina con mayor comodidad, parqueadero gratis, atención de calidad, además de contar con las actividades diarias que se realizan en el Centro Comercial San Gil Plaza. Para nuestros afiliados quiero realmente invitarlos para que vengan, nos conozcan, conozcan estas instalaciones y todos los servicios que estamos dispuestos a brindarles. Así mismo, pues les recuerdo todos los servicios que tenemos, la asesoría jurídica, el Fenalcobra, el lobby empresarial, los Fenalconvenios, Procrédito, todos estos servicios que están a disposición de todos nuestros comerciantes afiliados a Fenalco.